Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Ahí tenemos tantas situaciones donde la vida es amenazada. No solamente el aborto y la eutanasia con legislaciones inícuas, sino los millones de gente que muere de hambre, los millones de gente que empeñan las guerras. Por todo eso hay que gritar y clamar por la vida. Necesitábamos hacer un signo, sí, era necesario un signo en medio de esta crisis en la que nos encontramos. Y el signo era recurrir a María, recurrir a ella para que en medio de esta gran crisis antropológica en la que estamos, en ella redescubramos el valor de la vida, el valor de la familia, el valor de la educación. El mes de octubre es el mes del rosario. Y es un mes en que los cristianos le pedimos a la Virgen que nos ayude en todas nuestras necesidades. Y la Virgen María es la mujer del sí. Con este rosario por la vida decimos que sí al don de Dios que es la vida. Y pedimos que este reconocimiento de la sociedad a este sí que nosotros procuramos dentro de la pastoral familiar, que no quede reducido a este momento, sino que tenga una continuidad mediante la irradiación de las familias cristianas que hacen presente este sí en sus vidas y a favor de la vida, para que se refleje y para que sean un espejo en el que pueda mirarse toda la sociedad. Tenemos que levantar la voz para decir que no se puede crear un derecho inexistente al aborto, a matar. Es un crimen. El Concilio Vaticano II habla de un crimen abominable. Y en ese sentido tenemos que orar para que el Señor toque nuestros corazones, nuestras mentes, la de nuestros legisladores, para volver un poquito a la razón. Y pedir al Señor que nos ayude a valorar nuestra vida, a reconocer la dignidad de toda vida, de aquellos que están en camino, que pronto estarán entre nosotros, y de aquellas personas mayores, necesitadas, ancianos, que necesitan todo nuestro cuidado. Demos gracias a Dios por este gran don, por este gran regalo que Él nos ha hecho, el don de la vida. Hoy decimos sí a la vida, a toda vida. Mentalizar en torno al tema de la vida, al derecho humano de la vida. Es curioso que la gente habla tanto de los derechos humanos y a veces este derecho no está de todo respetado. Yo creo que es muy importante, al hablar de esto, hablar sobre todo de la formación. Rompamos con el individualismo, rompamos con todo aquello que no ayuda a la persona a crear comunidad. Y desde el momento que puede vivir esta comunidad, ya lo de la defensa de la vida es patente, está muy claro. Si no hay vida no habrá paz, si no hay vida no habrá el respeto a la persona, por eso esta jornada. Y decir ya basta, es decir, hemos de proponer una cultura de la vida, que es una cultura del amor, la cultura de la verdad, la cultura de la libertad, la cultura de respeto a la dignidad de la persona humana. Y eso es necesario. La Iglesia es en este momento y en mi gran esperanza la defensora de la vida, la defensora del hombre como nadie lo está haciendo. Y eso realmente lo expresamos otra vez en nuestra oración con el reto de los santos de Dios. Gracias.